Vamos a la prensa económica, leemos pacto para las pensiones, también Santander líder de crédito en el mundo al rozar el billón de euros. Vamos ahora a las portadas de los digitales, leemos Pelarra planea una campaña millonaria con fondos públicos para lanzar su imagen y entre otras cuestiones cospedal en el banquillo. La ex secretaria general del PP declara ...empieza a creer, a pensar que se puede ganar el torneo en Ur. Sí, España gana a Croacia y el próximo 2 de julio se medirá ante Suiza, una selección que viene eufórica después de ganar a la que se perfilaba como la clara favorita, Francia, que ahora ya está eliminada. Los aficionados... Las comunidades, ¿no? Sí, Manu, vamos a verlos aquí. Ya son más de 1.200 casos confirmados en 11 territorios. Madrid, lo vamos a ver aquí en el mapa, es la región más afectada, con casi 500 positivos. Hay además 250 jóvenes confinados en hoteles de la isla y 12 ingresados en hospitales por precaución. El Ministerio de Sanidad pide que no se estigmatice a los jóvenes, pero reconoce que los datos de este brote son importantes. Según Fernando Simón, se dieron las condiciones perfectas para generar una transmisión. De fallecimientos, ¿no? Sí, Manu, vamos a verlo aquí en pantalla. Los datos, según han comunicado, 10 fallecidos desde el viernes. Es la cifra más baja de muertes desde el verano pasado. El número de contagios aumentan con respecto al fin de la semana anterior en casi 3.000 y se han notificado más de 10.100 casos desde el viernes. Y esta subida provoca también el incremento de la incidencia, que vuelve a los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que sí se reduce es la presión hospitalaria. Hay 643 pacientes COVID-19 en UCI de toda España, lo que supone casi un 7% de camas ocupadas. Y por comunidades, sí, aunque estén vacunados contra el COVID-19, la expansión de la variante Delta inquieta a Ángela Merkel, que quiere... El jueves ya estará operativo en toda Europa el pasaporte COVID-NUR. No será un documento obligatorio a la hora de viajar, pero sí agilizará la entrada a los otros países. Aquí en España, casi todas las comunidades... ...loco, la afición empieza a creer, a pensar que se puede ganar el torneo en UR. Sí, España gana a Croacia y el próximo 2 de julio se medirá ante Suiza. Una selección que viene eufórica después de ganar a la que se perfilaba como la clara favorita, Francia, que ahora ya está eliminada. Los aficionados en la pantalla, según los datos de las comunidades, ya son más de 1.200 casos confirmados en 11 territorios. Madrid es la región más afectada, con casi 500 positivos. Hay además 260 jóvenes confinados en hoteles de las islas y 12 ingresados en hospitales. El Ministerio de Sanidad pide que no se estigmatice a los jóvenes, pero reconoce que los datos de este brote son importantes. Según Fernando Simón, se dieron las condiciones perfectas para generar una transmisión. Baja, por suerte, bastante el número de fallecimientos, Nú. Sí, Manu, baja un poco. Vamos a ver aquí en pantalla algunos datos. Se han comunicado 10 fallecidos desde el viernes. Es la cifra más baja de muertes desde el verano pasado. El número de contagios aumenta con respecto al fin de semana anterior en casi 3.000 y se han notificado más de 10.100 casos desde el viernes. Y esta subida provoca también el incremento de la incidencia que vuelve a los 100.000 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que sí se reduce es la presión hospitalaria. Hay 644 pacientes con COVID en las UCI de toda España, lo que supone casi un 7% de camas ocupadas. Sí, pero afortunadamente disminuye la presión hospitalaria y el número de fallecidos. Se han notificado 10 desde el viernes. En Cataluña...